Deseo empezar por rendir homenaje a un gran científico puntano, el doctor Braulio Moyano, nacido en Villa Mercedes y que hizo trabajos muy importantes en neurociencia en los años 30 y 40, donde había, cuando había solamente otro neurocientífico en Argentina, el doctor Cristofrero Jacob, que había sido formado en Alemania, muy bien formado, pero que había estado completamente aislado, había sido hostilizado por los profesores de filosofía, de quienes se vengó comparando el cerebro de los filósofos con el de Tutu Carreta. Es sabido que los seres humanos somos capaces de falsificar prácticamente todo. El oro, la amistad, el amor, la democracia, es muy fácil de falsificar. Pero también se falsifica la ciencia y la filosofía. De hecho, lo que se enseña en la Argentina en este momento, en muchas facultades, empezando por la UBA, es principalmente pseudo filosofía. Les obligan a los chicos a leer textos incomprensibles de Hegel, de Heidegger y otros simuladores. El truco lo inventó Hegel. El truco consiste en hacer pasar lo ininteligible, lo oscuro por profundo. Pero no es pseudo solamente en las humanidades. Hay pseudo disciplinas, o mejor dicho, hay bolsas de pseudociencias en muchas disciplinas científicas. Incluso en la física. Y no, digamos, en las ciencias sociales. Ahora bien, antes de poder saber qué es una pseudociencia, tenemos que saber qué es una ciencia. Es curioso, las revistas de filosofía y de la ciencia, no he visto en ninguna de ellas artículos sobre la pseudociencia. Tampoco he visto caracterizaciones correctas de la ciencia. La palabra ciencia se puede entender por lo menos de tres maneras. En alemán, cualquier cosa que sea objeto de un discurso académico se llama ciencia. Incluso la liturgia religiosa se llama Wissenschaft. Pero en las demás lenguas, la ciencia significa o bien la actividad científica tal como nosotros la concebimos, es decir, investigación rigurosa, o bien como el resultado de esa investigación. El cuerpo de conocimientos científicos o también como la comunidad de los científicos. Los tres significados son perfectamente legítimos, pero aquí nos vamos a ocupar principalmente de aquello que caracteriza a la ciencia por oposición a la pseudociencia, que es la investigación. Los pseudocientíficos, salvo la excepción, no investigan, sino que forman un cuerpo de creencias que queda más o menos inalterado durante decenios o incluso milenios. Y cuando investigan, es el caso casi único de los parapsicólogos, ¿dónde viene esta luz para declarar? Ah, sí, aquí viene. Cuando investigan no lo hacen correctamente, es decir, sus diseños no están a prueba de autoengaño, menos aún. Ah, muchas gracias. Pero ahora no veo yo lo que tengo que leer. Antes de ponerse a investigar algo, hay que buscar un problema, porque en eso consiste investigar, consiste en explorar, en trabajar un problema. Y la búsqueda del problema presupone un cierto conocimiento anterior. El científico viso, yo tengo que haber aprendido algo, y el nuevo que enfoca un nuevo problema tendrá que empezar por mirar, por revisar la literatura científica correspondiente. Pero también adoptará, aunque sea tácitamente, algunas suposiciones de tipo general. Por ejemplo, el que investiga la mente tendrá que suponer, o bien que la mente es inmaterial, y que por lo tanto puede investigarse independientemente del cerebro, o bien que la mente es material, en cuyo caso tiene dos opciones. Que la mente es un órgano biológico que se ha desarrollado en el curso de varios millones de años, o bien puede hacer creer que el cerebro es una máquina, es una computadora que funciona por programas, es decir, automáticamente, sin la menor posibilidad de libertad, de libre abedrío, de, por ejemplo, de selección de problemas, de invención de conceptos nuevos, de nuevas hipótesis, etc. Eso está muy de moda, el computacionalismo, es decir, la tesis filosófica de que todo lo mental es computacional. está muy de moda, pero está en contra, digamos, de la experiencia diaria que uno ve en chicos o en jóvenes que inventan ideas nuevas, inventan palabras nuevas, inventan procedimientos nuevos, etc., que no han sido programados. En todo caso, imagínense ustedes un químico que creyera que las reacciones químicas ocurren como se creyó en un tiempo porque las sustancias se aman o se odian, es decir, que atribuyera características mentales a los reactantes. un químico que creyera esa tesis idealista no haría gran carrera en química. Sin embargo, en física se encuentra gente, por ejemplo, el profesor Henry de la Johns Hopkins University que sostienen que el universo es mental. una tesis parecida es la de David Mermin, profesor de física de Cornell University, otra universidad muy prestigiosa, que también sostiene que todo lo cuántico es mental. ¿Qué fundamentos se obtienen? No, ninguno. Son afirmaciones que se sostienen dogmáticamente y eso es característica de la pseudociencia precisamente, el dogmatismo. El que no dan razones o motivos valederos no piensan discutirlos, pero sí se lanzan, se ensañan con la gente que sostiene que los objetos materiales son, oh sorpresa, son materiales. Se están caracterizados por lo tanto, por la energía, cosa que en cambio los objetos mentales tomados en sí mismos como productos, tales como los números, los espacios topológicos, etcétera, no se mueven, por lo tanto, no obedecen a cuestiones de movimiento, no tienen energía de modo que no podemos explotarlos, no podemos reemplazarlos por petróleo. Sería muy bueno producir teoremas que reemplazaran al petróleo. En todo caso, mi tesis es que la investigación científica tiene algunos supuestos, que todo proyecto de investigación a ver, el azul me gusta, pero no sé si se verá. Todo proyecto de investigación versa ante todo sobre un conjunto de hechos, un dominio después a ciertas suposiciones generales, por ejemplo, que el universo es mental, o bien que es material, que después necesitamos un cuerpo de conocimientos antecedentes, es decir, no podemos empezar de cero, como pretendían Francis Bacon y Edmund Husserl, barrer con todos los supuestos anteriores, empezar, borrar y cuenta nueva, es imposible, no se puede ni siquiera plantear un problema a menos que sea con la ayuda de ideas preexistentes que posiblemente alguna de ellas habrá de especificar, pero en todo caso las ideas científicas no salen de la nada. Después hay una finalidad por infinidad puede ser por ejemplo corregir un cálculo corregir una medición construir una teoría deducir consecuencias teoremas de esa teoría comparar las teorías abordar una clase totalmente nueva de hechos por ejemplo estrellas neutrónicas de las que habló el profesor Lavate etcétera etcétera y finalmente el método ¿qué método vamos a elegir? el método más sencillo es la contemplación del ombligo es muy antiguo pero no sirve para eso sirve para inventar religiones pero no para hacer ciencias el método de la búsqueda de datos es muy bueno siempre que se tenga como decía Darwin alguna hipótesis para buscar ¿qué datos son los que nos interesan? la búsqueda ciega de datos la acumulación de datos y la búsqueda de correlaciones estadísticas entre los datos es bastante bastante estéril el profesor Lavate justamente nos recordó que las asociaciones de amigos de astronomía es decir de astrónomos aficionados cumplen una función muy importante buscan la cantidad de datos que les resulta trabajoso les resulta pesado buscar a los astrónomos pero los amigos de astronomía empiezan por aprender astronomía saben por ejemplo que si les interesa la astronomía planetaria saben que tienen que adoptar el sistema heliocéntrico y no geocéntrico saben que los planetas no son movidos por ángeles etcétera etcétera son aficionados porque no se ganan la vida con más uno o dos pero saben una pila de astronomía lo mismo pasa con los botánicos aficionados con la gente que conoce plantas le gusta las plantas las cultiva es capaz de clasificarlas es capaz incluso de producir híbridos plantas de especies nuevas etcétera aunque no son biólogos profesionales el método que usan los científicos es o sorpresa el método científico ¿cuál es el carozo del método científico? bueno poner a prueba empírica las hipótesis someterlos a la prueba empírica ver si realmente se ajustan a los hechos que pretenden describir lo que no es nada fácil ¿por qué? porque la mayor parte de los hechos son inobservables por lo cual para acceder a ellos hay que inventar indicadores por ejemplo nosotros no vemos el viento vemos un indicador del viento que es por ejemplo el movimiento de las ramas de un árbol no vemos la corriente eléctrica lo que vemos es la desviación de una aguja imantada que se pone cerca de un cable por el que circula la corriente eléctrica no vemos la infección sino el termómetro que muestra que la temperatura normal sugiere que la temperatura normal se debe a un proceso infeccioso nosotros no vemos la actividad económica en la región sino que medimos se mide el producto interno bruto que no es una medida de las riquezas ni del bienestar pero si es una medida de la intensidad de la actividad económica los economistas saben eso el que no utilice los datos para poner pero eso su interés es otra cosa hay que diseñar diseñar entonces experimentos que son pueden ser muy complicados porque como digo no se ven la mayor parte de las variables o de las propiedades de interés no se ven no se puede ver ni tocar los átomos y por lo tanto no se pueden no son perceptibles sus propiedades por ejemplo la masa atómica etcétera no se pueden ver los protones pero si se puede ver las boizas que dejan los protones cuando atraviesan una emulsión fotográfica supongamos que llevamos una emulsión fotográfica a la a la a la punta de la punta o a un lugar más elevado todavía Chacaltaya en en Bolivia donde han investigado muchos argentinos brasileños peruanos bolivianos entonces lo que puede ser que vean una trayectoria así después otra así que parece salir de la nava ¿cómo sabemos que que van en esta dirección esas partículas que ionizan la la película fotográfica porque los granos se van haciendo cada vez más más próximos se van condensando y la teoría la teoría es la que nos dice que el efecto de la ionización es tanto mayor cuanto menor es la velocidad cuanto menor es la energía es decir a medida que se va que la partícula va emitiendo energía al medio ambiente que en este caso es la película fotográfica va perdiendo energía entonces va siendo cada vez más eficaz como ionizadora y resulta que si se pone un campo magnético transversal al plano se va a poder ver que esta es una película cargada una partícula cargada positivamente y esta es una partícula cargada negativamente análisis posteriores muestra que este es un protón y este es un electron entonces resulta que salen de la nada no uno de los principios filosóficos más importantes debido a Lucrecio es nada sale de la nada ex nihilo nihil entonces algo debe haber habido acá algo que no ha afectado y no ha sido afectado por la película fotográfica un neutrón una película que no tiene carga una partícula que no tiene carga fotográfica carga eléctrica pero resulta que si se hace el cálculo se ve que falta algo acá para que se conserve la energía y el momento entonces se inventó un neutrino neutrino es una partícula muy pequeña o posiblemente no sea una partícula no tiene no tiene masa tampoco tiene carga por eso se llama neutrino y al no tener carga eléctrica es muy muy difícil de detectar en todo caso no deja trazos entonces hay ciertos principios básicos que se aceptan vacanales conocimiento antecedente como son los principios de conservación de energía y del momento sin los cuales no se puede interpretar lo que se ve lo que se ve se mira a través de una lente la lente teórica la teoría nos dice qué es lo que estamos viendo los datos brutos no le dicen nada a nadie si usted le muestra una película digamos a un indio que vive en Chacaltaya picando hielo para llevar a la ciudad de la paz de la paz va a decir bueno son puntitos son puntitos que se ven qué más le voy a decir patroncito y llegar a esta interpretación desde luego llevó muchos muchos años los rayos cósmicos se vienen examinando desde 1916 o algo así y diagramas como estos fueron publicados recién en los años 50 gracias al desarrollo de la física nuclear en todo caso todo esto supone que se usan ideas más o menos claras imagínense alguien que quisiera medir el tiempo que tarda un avión en llegar de San Luis a Aeroparque usando para hacer esa medición usando la definición que da Heidegger del tiempo el tiempo es la maduración de la temporalidad el tiempo es la maduración de la temporalidad ahora si eso se dice en alemán suena muy profundo si se dice en puntano eso no quiere decir que todo el mundo tenga un concepto muy claro acerca del tiempo los físicos saben calcular tiempos medir tiempos pero si se les pregunta qué es el tiempo van a contestar posiblemente más o menos lo que contestó San Agustín cuando le hicieron esa pregunta eso otra cosa tienen una comprensión intuitiva del tiempo es tarea de filósofos de filósofos que sirvan para algo construir teorías del tiempo que aclaren el concepto exactifiquen ese concepto intuitivo que tenemos eso se viene haciendo desde hace casi cien años aunque no siempre en forma satisfactoria es decir la ciencia el desarrollo de la ciencia plantea a quien siga ese desarrollo plantea problemas filosóficos que los científicos no resuelven porque porque dan por sabido que ya se sabe todo el mundo sabe lo que es el tiempo lo que es la causalidad lo que es el azar todo el mundo sabe lo que es la materia no son conceptos universales y los conceptos universales por definición de universal traspasan las fronteras disciplinarias las que son relativamente arbitrarias otra característica de la ciencia es es su mutabilidad el que está cambiando constantemente no es que haya revoluciones científicas que barran con toda con todo el acervo anterior como creían Thomas Kuhn y Paul Fagrave no las revoluciones científicas son muy pocas muy raras yo personalmente creo que yo creo que ha habido nada más que un par de revoluciones científicas uno el nacimiento de la ciencia propiamente dicha en Grecia antigua y la segunda revolución la de 1600 el renacimiento de la ciencia en la época de Galileo las demás no son revoluciones sino lo que en inglés se llama breakthrough es decir son grandes descubrimientos grandes dimensiones como la evolución la mecánica clásica moderna de Newton la mecánica cuántica la macroeconomía de Keyes etc. son breakthroughs pero no falta no basta la cambiabilidad o mutabilidad que es característica de la ciencia y no de la pseudociencia también hace falta en el proceso de investigación a tenerse a reglas morales Robert Merton vilipendiado por los postmodernos que dicen hacer sociología de la ciencia Robert Merton hace muchos años en el año 42 enunció por primera vez lo que llamó el etos de la investigación básica es decir primero desinterés segundo objetividad racionalidad lo que llamó comunismo epistémico es decir el deber de todo científico de compartir lo que sabe lo que ha hallado con otros compartirlo no solamente para dar sino también para recibir opiniones críticas para que le permitan mejorar su trabajo y finalmente lo que llamó escepticismo organizado no el escepticismo del escéptico que como Hume se limita a tirar abajo cualquier idea nueva o vieja sino el escepticismo de la comunidad científica los científicos se reúnen periódicamente en congresos o se escriben entre sí etcétera piden opinión y van cambiando de opinión a medida que le den razones para cambiar de opinión en todo caso esa el etos del científico básico es muy diferente del etos del ingeniero cuando Jorge Sábato pasó de la enseñanza de la física a hacer tecnología del uranio confesó que le chocó porque el etos era muy diferente aquí no se buscaba verdad sino eficiencia se podía meter la mula es decir se podía robar una firma una compañía puede robar secretos industriales puede ocultar el ocultamiento en ciencia es un pecado en tecnología puesto que el conocimiento práctico el conocimiento utilizable se costiza tiene tiene precio a diferencia de los teoremas hay que proteger es un bien hay que protegerlo en todo caso hay diferencias muy grandes entre la ciencia y la técnica y gracias a que hay diferencias pueden interactuar si no hubiera diferencias nada tendría la una para aportar a la otra por eso resulta absurda la expresión que se ha popularizado entre los postmodernos a saber tecnociencia no hay tal cosa como tecnociencia hay ciencia básica hay tecnología y hay ciencia aplicada es decir la investigación que se hace con la esperanza con el objetivo y la esperanza de encontrar algo utilizable pero sabiendo también que el 99% de los hallazgos de investigación aplicada no van a tener ninguna aplicación las ciencias no cambian o si cambian cambian solamente con presión externa o como resultado de muchas las ciencias bien ganado de gritones igual me han oído Hermes Jones en su biografía de Freud dice que el trabajo fundamental de Freud sobre la interpretación de los señores publicado en el año 1900 que es el origen del psicoanálisis lo reeditó ocho veces durante la vida de Freud o sea durante treinta y ocho años nunca cito no se hizo jamás se hizo ningún cambio ni fue necesario hacerlo ni fue necesario hacerlo durante treinta y ocho años no se descubrió nada nuevo y el motivo es muy sencillo porque no se no se no se investigó la investigación de los sueños empezó recién después de la segunda guerra mundial particularmente en la universidad de Stanford donde hay un laboratorio dedicado a eso tomemos otro ejemplo en el año noventa y mil novecientos noventa y uno la revista The Economic Journal pidió a una cantidad de destacados economistas que opinaron sobre los progresos que había hecho la teoría económica en el curso de la vida de la revista en el curso de los últimos cien años Milton Friedman el capo de la de los Chicago Boys de la escuela de Surcarrago dijo declaró triunfantemente que los únicos cambios que habían ocurrido en la teoría económica clásica o neoclásica mejor dicho que hizo las tantas eran cambios formales por eso tituló a su trabajo vino viejo en botellas nuevas el vino siempre es el mismo o sea siempre intoxica de la misma manera pero ustedes pagan por la botella pagan cada vez más naturalmente por los botellazos más bien otra característica de las pseudociencias es que no se mezclan con 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 otras pseudociencias con una o dos excepciones por ejemplo existe la el psicoanálisis astrológico o la astrología psicoanalística no me pidan que les digan en qué consiste porque no sé pero lo bien anunciado en muchos carteles por las calles de París cursos seminarios sobre psicoanálisis astrológico habitualmente las pseudociencias están aisladas entre sí y por supuesto aisladas de las de las ciencias las ciencias forman todos un sistema más aún hay interciencias y se multiplica el número de interciencias en los últimos doscientos años han aparecido la físicoquímica la bioquímica la psicofísica la sociología política últimamente ha aparecido la neurociencia cognitiva la socioeconomía etcétera etcétera es decir que en el progreso en el curso del tiempo no solamente se forman nuevas disciplinas hay arbolización sino que disciplinas ya existentes se van se van juntando es decir hay a la vez divergencia y convergencia progresiva y las dos son útiles tenemos algunos ejemplos de pseudociencias en las ciencias naturales empecemos por la física voy a empezar por una anécdota Niels Bohr el general danés creador de la interpretación de Copenhagen de la mecánica cuántica tenía una casa de campo y sobre las puertas de la casa de campo tenía una herradura y cuando alguna algún físico algún amigo físico lo miraba en forma cazadora le decía no le decía Bohr dicen que es eficaz aun cuando no se crea pues Bohr y lo mismo su discípulo y amigo Heisenberg otro cofundador y su amigo Max Bohr creían que los procesos a escala microfísica no ocurren por sí mismos sino que ocurren solamente cuando alguien hace observaciones ante todo que las observaciones son muy indirectas lo que observa un físico no son las cosas mismas sino que observa cómo se mueve la aguja de un galvanómetro cosas así es decir no se observan directamente el segundo que no hay acción directa de de los procesos mentales sobre los procesos físicos si los hubiera no podríamos confiar en las lecturas de los instrumentos de medición es un postulado tácito de toda la ciencia experimental es que la única manera en que el experimentador pueda puede modificar puede actuar sobre el resultado sobre las mediciones es acercándose por ejemplo simplemente por su calor el calor que emite su cuerpo o tocando las cosas por eso todos los experimentadores tratan de hacer paredes aislantes de aislarse de manejar las cosas con micromanipuladores que manejan las cosas a distancia pues bien la idea de que los procesos físicos ocurren como solamente como resultado de la acción de los experimentadores se da de patadas con la historia del universo y la historia de la humanidad ha habido procesos físicos mucho antes de que hubiera seres humanos mucho antes de que hubiera laboratorios los primeros laboratorios propiamente dichos se fundaron recién en el siglo XVII discípulos de Galileo tales como Torricelli y hubo procesos físicos antes de Torricelli por supuesto ¿de dónde salió esta idea de que el universo es mental o de que los procesos físicos son resultados de los procesos mentales de los experimentadores? no surgió de la física surgió de la filosofía ni siquiera de la filosofía antigua o medieval surgió de la filosofía moderna y en particular de Berkeley de George Berkeley George Berkeley 1710 es decir primero en afirmar en la historia de la filosofía en afirmar que ser es percibir o ser percibido por ejemplo supongamos que ustedes existen porque yo los percibo si yo no los percibiera si yo no las viera ustedes no existirían no hubiera dicho Berkeley no es cierto eso lo dice Bob pero Berkeley dice ustedes siguen existiendo aun cuando se cierren los ojos porque está Dios quien nos está percibiendo entonces siempre hay alguien que asegura que ustedes sigan existiendo de modo que tranquilícense entonces esa esa idea de Berkeley pasó aunque la gente no lo daba no lo citaban pero la cadena es es así va a Kant subjetivismo de Kant de Kant va a Kant el fundador del positivismo francés de Kant o directamente de Kant va a Marx al neopositivismo la escuela la escuela de Viera y el neopositivismo va a Copenhagen es decir el subjetivismo que es típico del pensamiento no científico la reducción de todo algo personal la ciencia es impersonal aunque es hecha por personas que tienen sus prejuicios etc pero esos prestigios son controlados en la comunidad científica por por colegas y sobre todo por competidores ese subjetivismo es de origen puramente filosófico Marx fue quiso incluso reformular la mecánica de manera tal que no figuraran en ella los conceptos de masa ni de fuerza sino como definidos porque parte de ese programa positivista es el reemplazar todos los conceptos teóricos por conceptos empíricos reemplazar las cosas en sí por las apariencias los fenómenos Kant dice explícitamente en su crítica de la razón pura el universo es un conjunto de apariencias ahora bien no hay apariencias a menos que haya seres capaces de tenerlas seres capaces de percibir algo es decir se elimina al ser humano y el universo deja de existir pero Kant oscila porque le parece demasiado absurdo el fenomenismo ontológico entonces en una página dice que solamente existen solamente hay apariencias y en otra dice solamente pueden conocerse las apariencias pero la frase más más contundente es die Welt ist eine Menge erscheinungen el mundo es un conjunto de apariencias pero Kant no estaba seguro de ser kantiano entonces oscilaba mucho en su autobiografía Heisenberg un nombre uno de los grandes genios y genio precoz cuenta que en su seminario en Leibniz seminario al que asistió mi supervisor de tesis mi maestro de tesis Guido Beck había una filósofa Greta Hermann especialista en Kant entonces después de mucho discutir llegaron a la conclusión de que los átomos pertenecen a nuestra descripción de las observaciones no hay átomos en sí mismos ahora el mismo Heisenberg había participado antes en trabajos sobre rayos teóricos sobre rayos cósmicos que vienen de afuera que no son producidos por el experimentador sino que vienen de afuera vienen incluso de afuera del sistema solar hay hoy día ya popularizado en la astronomía en la astrofísica en la cosmología tres ideas dos o tres ideas típicamente pseudocientíficas una es que no hay un solo universo el universo que habitamos sino que muchos universos paralelos al nuestro donde hay también universos paralelos que son algo así como copias carbónicas del nuestro con algunas pequeñas diferencias pero también a ese universo pertenecen nuestros amigos los 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 astrónomos etc según la teoría de las cuerdas o mejor dicho de las membranas que es hija de la teoría de las cuerdas el número de universos se conoce bastante bien es 10 a las 500 no traten de imaginar este es nada más que un signo no traten de imaginar que es 10 a las 500 más aún sostienen los creyentes en la teoría de las cuerdas que es de las más famosas de las teorías actuales sostienen que el espacio físico no tiene tres dimensiones sino 10 ¿cómo se sabe eso? no, no se sabe lo que pasa es que la teoría de las cuerdas nació de un problema legítimo y es compatibilizar la teoría de la gravitación de Einstein con la mecánica cuántica y tratar de tratar la gravedad en forma cuántica entonces la teoría de las cuerdas resolvió ese problema en efecto las compatibilizó existe esa teoría es una teoría de la gravedad es una teoría cuántica de la gravedad perdón pero a qué precio nos piden primero nos pedían que creyéramos que el espacio físico tenía como 20 dimensiones o 17 después poco a poco se avergonzaron y fueron reduciendo se fue achicando y finalmente insisten en que tiene 10 dimensiones entonces ¿qué pasa con las dimensiones extras con las 7 no se preocupen están como enroscadas de modo que no tenemos ninguna no corremos el peligro de encontrarnos con lugares super dimensionales o si no como dijo una astrofísica famosa de Harvard hace poco dice posiblemente el universo actual no tenga nada más que 3 dimensiones pero en el comienzo o sea cuando no no había cuando no había gente en el comienzo tenía 10 pero no dice cómo se fue encogiendo un físico un físico no se no se conforma con que le digan esto tales cosas ocurrieron quiere saber el mecanismo y si no hay mecanismo no hay explicación pero el dogmatismo de esta gente es tal su crédito ideal es tal que no se presentan esos problemas un físico norteamericano muy imaginativo el director de tesis de Richard Feynman otro hombre muy imaginativo John Archibald Wheeler a quien tuve Wheeler que me está pasando John Archibald Wheeler a quien tuve el gusto de conocer lo invité en el 66 a un simposio que organizé en el sur de Alemania dio una exposición brillante bueno Wheeler su programa inicial también era eliminar lo mismo que Mag el concepto de materia y tratar de reemplazarlo por el concepto de espacio pero desde luego el espacio en sí mismo no tiene energía igual el programa falló entonces dijo bueno los constituyentes básicos del universo no son espaciales son proposiciones idealismo platónico típico platónico pero Wheeler nunca había oído hablar del platón se reinventa platón se reinventa Kant cada tanto tampoco eso funcionó entonces la última vez que lo escuché fue en en Fribourg en Suiza en el setenta en el noventa y uno propuse propuso Wheeler su famosa doctrina it's from bits que son que son un bit un bit es la unidad de información y que son it estas cosas las cosas materiales entonces le pregunté ¿cuántos bits tiene un hamburger? y no se rió a cabo de dos minutos de cálculo me dijo diez a las tantas etcétera pero la idea siempre la motivación es filosófica es idealista eliminar el concepto de materia hacer física inmaterial porque los bits no tienen energía ahora aquí se viola un principio básico de la física que es el principio de conservación de la energía ¿de dónde sale la energía? si los bits no tienen energía ¿cómo se hace para que las cosas compuestas por bits se tengan energía? ah no ese problema ni siquiera se presenta ¿cuál es la justificación? la justificación es muy sencilla pensamiento mágico como dirían Borgo y Agostinelli es confundir el territorio con el mapa es confundir las cosas con los programas de computación que representan teorías con las cuales se puede calcular entonces todo pasa de la realidad a la pantalla a la computadora entonces todo se arregla con bits una cosa es decir que una teoría se puede una teoría física se puede transformar en un programa de computación siempre que primero se la digitalice es decir que todas las variables contiguas se discreticen lo que es una pérdida tremenda se pierde nada menos que la recta real pero de todas maneras desde el punto de vista de la computación para la persona a la que le interese nada más que los números eso funciona esta idea esta idea este programa Isfam Beach no es exclusivo de de Wheeler hace cinco años o seis años se reunió hubo un congreso de homenaje a Wheeler en el que asistieron muchísimos físicos muy 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 importantes y con el apoyo por supuesto de la fundación Templeton que premia todos intentos por desmaterializar el mundo y por poner la ciencia en manos de la religión uno de los asistentes fue un famoso físico argentino que está en Harvard Maldacena y todos todos los participantes en ese congreso se referían muy respetuosamente a esta doctrina sin escarbar el origen filosófico el origen filosófico es simplemente idealismo no es que la física nos enseñe no es que se puedan hacer experimentos para medir el número de bits que contiene un pedazo de materia o un rayo luminoso no simplemente hay que recurrir a una teoría y después ver cuál es el programa o cuáles son los programas que posiblemente puedan representarlo y etcétera pero el concepto de información no es un concepto físico es un concepto tecnológico para que se pueda hablar con sentido de información hace falta no solamente especificar las señales que no son señales cualesquiera sino señales de un cierto tipo ¿no? hace falta especificar el emisor el canal del receptor y todos estos son sistemas macroscópicos no son microscópicos no se puede hablar de flujos de información dentro de un átomo porque no se pueden distinguir separar estas tres componentes no tiene sentido ni siquiera este es un problema que discutí bastante agriamente con Francis Crick el de Crick y Watson que empleaba el concepto de información yo dije el concepto de información genética es puramente metafórico como ya lo dijo François Jacob también premio Nobel la información genética no es nada más que la estructura del ADN nada más al cambiar la posición de A con G o algo así cambia la estructura y cambia entonces la llama información eso es todo dentro de la de la célula además no hay la la están tan íntimamente ligados entre sí los componentes de una célula que las la cualquier señal es distorsionada enormemente lo que quiero decir es esto no es cierto que la ciencia y la pseudociencia sean ajenas la una a la otra en todas las ciencias en todas las ciencias hay bolsas de pseudociencia incluso en matemática en matemática ha renacido al pitagorismo el neopitagorismo de Grigory Schattin un matemático muy conocido de origen argentino que trabaja en la Bell Schattin sostiene que la base de toda matemática es el concepto de azar esto es demostrar demostrablemente falso porque porque una sucesión al azar auténtico azar no se puede describir con una fórmula hay que describir esa sucesión hay que describirla término por término no se puede decir por ejemplo esta sucesión etcétera etcétera es simplemente la sumatoria de menos uno a la n se puede este es el término general en una sucesión al azar no hay término general no se puede decir entonces y así sucesivamente porque no hay así no hay así ahora bien donde no hay fórmulas no hay matemática la matemática hablada no es matemática pero naturalmente atrae mucho citar al gran Pitágoras etcétera la hermandad Pitagórica era un ejemplo de lo que estoy diciendo la hermandad Pitagórica produjo buena matemática produjo la primera física teórica teorías de las oscilaciones teorías de las cuerdas oscilantes que no es nada también produjo un fárrago religioso y místico que dio lugar a las escuelas neopitagóricas que florecieron en Brasil cuando yo era joven había templos neopitagóricos en Brasil no sé si seguirán existiendo en física hemos visto unos pocos ejemplos de pseudociencias que se cultivan como si fueran ciencias en biología no digamos en psicología por ejemplo toda la la biología que hace que quiere hacer pasar Dawkins por biología moderna no es tal cosa porque él supone que el organismo no es nada más que un vehículo transmisor de genes dice que es paradójico la existencia de organismos dice Dawkins es paradójica ¿de qué se ocupa la biología? se ocupa de organismos entonces porque bastaría en principio bastaría cualquier mecanismo un mecanismo mecánico para transmitir genes de una generación a la otra pero el propio concepto de generación no tiene sentido fuera de la biología fuera si se prescinde si se prescinde del acto de generación etcétera que no es exclusivamente no se hace exclusivamente digamos a nivel molecular la idea del gen egoísta es es una idea que va contra la bioquímica contra la genética que nos dice que el ADN no se reproduce por sí mismo que no se divide por sí mismo que es dividido por enzimas que hay que tener en cuenta no solamente el genoma hay que tener también el proteoma es todo un sistema en el cual se puede distinguir pero no separar los distintos elementos toda la biología de Dawkins es imaginaria por eso es que ha tenido tanto éxito las obras de ficción se venden mucho mejor que las que los trabajos científicos bueno la llamada psicología evolutiva es para sí para sí utiliza ideas de de Dawkins y vamos allá sostiene que nuestro cerebro o nuestra mente fue formada en el llamado en el pleistoceno en el pleistoceno entre hace 50.000 o 100.000 años dicen explícitamente que nosotros somos fósiles vivientes somos fósiles caminantes porque nuestra mente fue ella para luchar contra leopardos no para luchar contra las grandes corporaciones o con nuestros esposos no fue ella para sobrevivir en la sabana africana hace 50.000 años y eso explica por qué es tan difícil por qué la gente no entiende la relatividad los cuantos etcétera pues tenemos todos una mentalidad primitiva tan primitiva que hay quienes creen en eso es decir no se dan cuenta que los primitivos son ellos pero tiene lo explica todo y lo explica todo en términos presumiblemente biológicos es decir hacen sociología economía historia etcétera en términos biológicos quieren reducir lo todo a nivel celular o si es posible a nivel molecular uno uno de los principales pecadores en este sentido es Michael Shermer que tiene una buena columna contra la pseudociencia en Scientific American pero tiene un libro reciente en que quiere hacer creer que el capitalismo está en nuestros genes que no sabe ignorancia histórica desde el mental que el capitalismo es moderno que el capitalismo nació hacia 1500 y que el capitalismo contemporáneo nacido a favor de la revolución industrial en 1750 no tiene nada nada de biológico que que nació solamente no es poco nació en en Inglaterra después pasó a Francia y Alemania y todavía en algunos países no ha llegado es decir esa ignorancia total de la historia hace que gente como Wilson como Michael Shermer y como los psicólogos evolutivos puedan decir los disparates que dicen impunemente esa es típica pseudociencia no solamente porque no se puede contrastar no se puede poner a prueba las afirmaciones acerca de la psique del hombre primitivo no ellos hablan del hombre actual y eso si se puede poner a prueba si se puede poner a prueba por ejemplo la afirmación de que los gustos están determinados exclusivamente por los genes todo el mundo cualquiera que haya que recuerde haber visto alguna fotografía de una señora vestida hace 100 años con enormes polleras y esas enormes sabe perfectamente que los gustos sobre todo en modas han cambiado tremendamente que no han sido determinados por factores biológicos sino sociales culturales etc cualquiera sabe que cualquier hecho social tiene componentes económicas políticas culturales que los hechos sociales no son determinados exclusivamente por la biología cualquiera sabe que la constitución genética de los franceses no cambió después de la revolución de 1789 o la composición genética digamos de los rusos después de 1917 o de los vecinos después de 1949 etc etc no fueron hechos biológicos fueron hechos sociales los hechos las ciencias sociales no pueden ignorar a la biología pero no son reductibles a las ciencias biológicas pero como digo esas cosas se se venden muy bien y parecen explicarlo todo así como Freud parece explicar toda la vida mental en términos de los pocos mitos estos otros los psicólogos evolutivos pretenden explicarlo todo en términos de sexo están tan obsesionados por el sexo como el papa pero el papa no pretende explicarlo todo por el sexo por lo menos no comete ese pecado epistemológico bueno me parece que me extendió demasiado y vuelvo ahora por un instante a Raulio Moyano que merece algo más que el nombre de un hospital merece el nombre de una ciudad puntana merece por lo menos el nombre de la principal de una plaza en la ciudad de San Luis y de otra en la ciudad de Buenos Aires Moyano no macaneó cuando hizo neurociencia después de Cajal no era posible decir las macanas que dijo Freud acerca del en la época en su juventud cuando hizo neurología Moyano hizo también psiquiatría en una época en que la psiquiatría biológica estaba muy subdesarrollada a propósito de eso el lunes pasado hace tres días se reunió en Buenos Aires un congreso de psiquiatría que sigue la tradición de Braulio Moyano en psiquiatría la tradición de la psiquiatría es organizado por INECO INECO es un pequeño laboratorio de neurociencia cognitiva que es la psicología biológica dirigido por Facundo Manes el primer unos primeros psicólogos científicos argentinos donde hacen experimentos y publican publican en revistas de circulación internacional tales como Neuron Cerebral Córtex y otros pues bien en ese congreso a ese congreso asistieron investigadores famosos en neurociencia y en psiquiatría de Inglaterra Canadá y los Estados Unidos ese grupo digo yo que hace neurociencia en serio y que hace psicología en serio psiquiatría en serio sigue la tradición de Braulio Morano que con tradición continuaron entre otros en Argentina Eduardo de Robertis de quien tuve la suerte de ser amigo Eduardo de Robertis fue el que descubrió las vesículas que hay en la punta de las de las axonas las vesículas donde se almacenan los neurotransmisores entre muchas otras cosas el estólogo pero también era era neurofisiólogo de la tradición también del Cajal o mi amigo Claudio Cuello que hace psico neuro endocrino y monología Claudio Cuello que fue discípulo de César Milstein premio novela argentino trabajó en Oxford con 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 Milstein y se dedica precisamente a investigar cuáles la cuáles son las funciones de los fármacos psicotrópicos los fármacos que modifican notablemente las funciones mentales y en particular investiga también el origen del Alzheimer la fórmula de la enfermedad de Alzheimer que es como ustedes saben de frecuencia creciente ¿por qué? porque la gente llega a ideas avanzadas como la mía con frecuencia creciente entonces esa gente eso sí hacen ciencia básica que es la más útil de todas porque tiene aplicaciones múltiples porque obtiene conocimientos duraderos y conocimientos confiables aunque no incontrovertibles pero sí confiables y que son sometibles a análisis crítico nada más gracias gracias Preguntas y críticas. ¿Algún cuerdista o un piolista en argentino va a haber que decir no te diría de cuerdas sino de piolas? ¿Algún piolista ofendido? ¿Te quiera defender? Preguntas y objeciones. Sí. Más fuerte porque soy sordo. Es que está esperando el micrófono. Ah, está esperando el micrófono. Muy bien. Aún así, no confíe que llegue a entender. Posiblemente necesite los servicios de esta niña. Entonces, usted preste atención. ¿Cómo argumenta Michael Shermer que el capitalismo está en los genes? ¿Qué argumento pone? Él cree en la psicología evolutiva. Él cree en eso. ¿Pero cómo argumenta algo en el momento? ¿Algo dice algo en la razón? No, no. Él, para él, él es un reduccionista. Él cree que todo está en nuestros genes. A ver, no sé si... Pero no es el primero. No es el primero. Hace ya mucho tiempo que se propuso esa idea de que el orden social actual es el orden natural. ¿Por qué? Muy sencillo. Si no, habría sido cambiado hace tiempo. Maestro, no sé si... Y eso lo dice cuando estamos en medio de una crisis, de una crisis típica, una de las tantas crisis, de las tantas oscilaciones económicas. Crisis en parte causada por una teoría económica que es falsa, que no puede predecir crisis, no puede predecir cambios económicos porque se basa en el postulado del equilibrio. El postulado demostrado por el premio Nobel, Gerald Debreu, el postulado del equilibrio general. O sea, que en todo instante, toda economía, no solamente todo sector de la economía, sino que toda economía está en equilibrio o cerca del equilibrio. Y de modo que si se aleja del equilibrio solamente un poquito y puesto que el mercado es autorregulado, a menos que venga el gobierno, ya se sabe, los gobiernos son desastrosos, ¿no? Y por sí solo, ese pequeño desequilibrio se va a corregir y va a volver a ese equilibrio. O sea, el estado en que la oferta es igual a la demanda, ¿no? Eso... Debreu recibió el premio Nobel de Economía por probar eso. Debreu sabía mucha matemática. Y como muchos matemáticos creen que la matemática no solamente es necesaria para hacer ciencia, sino también suficiente. Mire, le quería preguntar si... Hace poco salió en FedEx Today un artículo, una carta de un lector, dice así, y si la teoría de cuerdas resultara falsa, ¿qué? ¿Qué hacemos? Porque él es un cuerdista, ¿no? Dice, ah, no hay por qué preocuparse. La teoría de cuerdas es tan rica matemáticamente que todos los cuerdistas podríamos ser incorporados en un departamento de matemática. Y si los matemáticos no nos quieren, no, ah, entonces hacemos un departamento aparte, ¿no? Típico de la pseudociencia. Aparte de todo, así como los estadísticos tienen en muchas partes su propio departamento, ¿no? Nosotros hacemos un departamento de cuerdas, ¿no? Qué bueno. Perdón. Quería ver si después de 25 años sigue pensando usted como declaró a un periodista de Clarín, a Ricardo Cuny, en noviembre del 85. Usted dijo así en ese momento, si no está mal transcripto, respecto a la situación de nuestro país. Las cosas están mal, muy mal, hay rascacielos fantásticos, hay ordenadores, pero no hay producción, hay desempleo, hay un atraso cultural increíble, especialmente en ese punto, me interesa. La superstición se ha extendido de manera alarmante. El país está inundado de psicoanalistas, de parapsicólogos, de magos, de astrólogos. Toda la tradición iluminista de los Agustín Álvarez, Carlos Octavio Bunge, José Ingenieros, ha muerto. La ideología de las clases dominantes hasta 1930 era iluminista, cientifista. Hoy en día, cientifista es una mala palabra. ¿Piensa que esas palabras todavía se aplican a la actualidad? No, ha cambiado, ha cambiado, sobre todo en el curso de los últimos 7 u 8 años, gracias a la presidencia de Menem, la economía se ha repuesto, bastante. No está como estaba en el 2001. No es que yo sea menemista, que sea kirchnerista, perdón. Perdón kirchner, perdón kirchner, perdón kirchner, perdón kirchner. Menem me entregó al país, kirchner no. ¿Sabe cómo lo caracteriza la independencia a kirchner cuando murió? El hero of Argentinian independence, un hero de la independencia argentina, porque se le cuadró al Fondo Monetario, etc. Bueno, volviendo al otro, antes de todo, le diré, yo no estoy muy enterado de lo que pasa en la Argentina. Los diarios canadenses no publican casi nada sobre la Argentina, no les interesa, les interesa Brasil. Brasil tiene 200 millones de habitantes, tiene una economía pujante. Ahora se la equipara, se equipara a Brasil con India, con China, con las economías emergentes que no han sufrido la crisis porque no han obedecido las órdenes de consenso de Washington, etc. Y por muchos motivos. En todo caso, yo no estoy al tanto de lo que pasa en la Argentina. Sé que, o me han dicho los científicos amigos, en particular el lunes pasado, di una charla en Exactas en Buenos Aires, que los científicos están contentos con el apoyo a la ciencia que da el gobierno argentino. Los gobiernos de Kirchner, a diferencia de la total indiferencia de los gobiernos anteriores, están contentos. Tienen sus críticas, por supuesto, al caudillismo, todas esas cosas. Pero están contentos y además, como me dijo un matemático, ya no se ve a la gente revolver en las tachas de basura para encontrar qué comer. Cosa que hace 10 años, en 2001, en 2002 se veía. En todo caso, la situación está. Pero la cultura está en un estado, creo, la cultura humanística, sobre todo. Está en un estado desastroso. Una sobrina niñita mía está cursando filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras del Museo de Buenos Aires. Y le encajaron, en primer año, la lectura de cuatro tramposos. Hegel, Nietzsche, Husserl y Heidegger. Todos irracionalistas, todos anticientíficos. Un nieto mío no puede pasar a segundo año o a tercero, no sé qué, porque debe a una materia de filosofía. Está estudiando ciencias políticas, pero una materia previa es filosofía. Y el grueso o la mitad de la materia es Hegel. Dice, yo no entiendo a Hegel. Entonces yo le dije, ah, entendés bastante. Porque justamente, yo con eso ya lo probaría. Porque fue Hegel justamente el que inventó el truco, como dije hace un rato, de hacer pasar lo confuso, lo oscuro, por profundo, ¿no? Pero en todo caso, esto no pasaba cuando yo era profesor de filosofía, hace medio siglo, de ciencias me conocía a filosofía. Pese a las advertencias de mi mujer, mi mujer que es matemática, me dijo, no cometas esa barbaridad. En todo caso, no, en aquella época no había mucha investigación filosófica, pero se conocían autores, además de Hegel, muchas otras, ¿no? Y no había nadie que enseñara a Hegel. Yo hice un seminario sobre Hegel para divertirme. Tomamos el trabajo de Hegel sobre la verdad. Y realmente nos divertimos. Hegel dice en una página, la esencia de la verdad es la libertad. El Nazi Hegel, la esencia de la verdad es la libertad. Dos páginas después le dice, y la esencia de la libertad es la verdad. ¿Qué es la esencia y por qué es la esencia y por qué? Ah, no, eso, justamente la idea es hacer afirmaciones, nunca discutirlas, nunca dar algún elemento de prueba, alguna conexión con la técnica, con la filosofía, con la matemática. No, no, una frase tras la otra. Y muchas, además. Hegel escribió 95 libros, sus obras completas, 95 libros. Basura en escala industrial. En aquella oportunidad usted consideraba que la Argentina era muy provinciana, que había ciencias que ni siquiera habían llegado a la Argentina. ¿Sigue pensando así? ¿Cómo, cómo, cómo? Que éramos muy provincianos los argentinos a nivel mundial, que hasta había disciplinas científicas enteras que aquí eran desconocidas. Bueno, todo llega tarde acá. Algunas veces es afortunado ser subdesarrollado, porque la última basura producida en París todavía no llegó, ¿no? Pero, en efecto, es una cultiva trazada que hay investigadores destacados en física, en matemática, seguramente también en otras disciplinas, en historia sobre todo. Los argentinos están obsesionados por el pasado. Es el único país del mundo donde hay una revista que se vende en los kioscos, que se llama Todo es Historia. Es que es una buena revista, ¿eh? De hecho se le pasó. Es una muy buena revista, yo lo respeto mucho a Félix Luna, ¿no? Pero todo es historia, es un poquito, es un poquito, hace que la gente mire al pasado. La gente se pelea más por el pasado que por el futuro. Se pelea por Perón o por Kirchner, por Irigodin incluso. Rosas. Cuando yo era estudiante secundario nos peleamos a trompadas por rosas, pero no por el futuro. Hay que pelear por el futuro, no por el pasado. Gracias. Doctor, una pregunta concreta, muy pedestre, pero que puede tener consecuencias. ¿Una pregunta? Concreta, muy pedestre, pero que quisiera que usted me lo aclarara porque tiene consecuencias. Entonces, ¿existe la antimateria? Sí, pero es una palabra desafortunada. Por supuesto, pero es una palabra desafortunada porque la antimateria es tan material como la materia. Mire, el electrón positivo suele llamarse antielectrón. El protón negativo suele llamarse antiprotón. Simplemente son partículas cargadas con electricidad negativa, descubiertas mucho después que las partículas que se llaman, digamos, de materia. Nada más que eso. Todo lo que, justamente, la tesis del materialismo filosófico es que todos los constituyentes del universo son materiales. Eso, pero no necesariamente físicos. El materialismo antiguo sostenía que todos los constituyentes del universo son físicos. Bueno, hoy sabemos que no. Sabemos que la materia viva es muy diferente de los componentes de la materia viva. Una célula está compuesta por átomos y moléculas, pero no tiene las propiedades de los átomos y de las moléculas, salvo la energía. La energía es la única propiedad, es la propiedad universal de la materia. ¿Alguien ha obtenido antimateria? ¿Cómo? ¿Alguien ha obtenido? Bueno, sí, por supuesto. Todos los días, además, los rayos cósmicos nos invaden de antimateria, de positrones, de protones. No, no hay que llamarla antimateria, es una palabra desgraciada. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.